El himno nacional de Italia y es que no puede haber más igualdad en este grupo. El himno nacional de Italia y es que no puede haber más igualdad en este grupo. El himno nacional de Italia y es que no puede haber más igualdad en este grupo. El himno nacional de Italia y es que no puede haber más igualdad en este grupo. El himno nacional de Italia y es que no puede haber más igualdad en este grupo. El himno nacional de Italia y es que no puede haber más igualdad en este grupo. El himno nacional de Italia y es que no puede haber más igualdad en este grupo. El himno nacional de Italia y es que no puede haber más igualdad en este grupo. Cazaga hacia la jugada individual, se lleva falta. Cuando había logrado hacer el desborde sobre Benarribo, le cometen falta. La Molina no amenaza sacar tarjeta. Jugando con Jorge Rodríguez, tirando paredes con Bernal. Y los dos de Toluca se juntan, servicio para Hermosillo. Sacó centro muy bien Claudio, sale con el pecho. Y se adelante, disparo. No pasó nada con este tiro de Dino Bayo que va desviado. Y saque de meta. Y va Joaquín, otra barrida. Ganó la pelota, pero hubo contacto y se lleva tarjeta amarilla. Segunda tarjeta en el torneo para Joaquín del Olmo. Centro, balón en el área. La marca presionada. Nicola Berti dice que le estaban agarrando a la playera. Y nuevo centro. Balón en el área, remate. Atrás. Tiene Jorge Campos. Señor y sacó la media vuelta. Con gran técnica individual. Jorge Campos aguantó bien. Y se quedó con la pelota. Pisa los dineros del área. Saca centro atrasado. A donde está Luis García. Se intentó de primera intención y sacó un disparo a la tribuna. Sin embargo, con esa fuerza, con esa mentalidad, con esas ganas que tiene Luis García. Le pegó de primera intención. No le salió en esa oportunidad. Le quedó a Dino Bayo. Le pegó por arriba. Dino Bayo lo intentó con un disparo de media distancia. Autor del único gol en la Copa del Mundo. Antigripales no se pueden usar por la cuestión del antidope. Bien, Jorge Campos. Jugando su área. Con el Beto. Tocando para Zague. Zague hacia la pared del Beto. Foul. Foul. Sí. Y lo marcó el árbitro. Y saca tarjeta para Albertini. Vamos a ver. Pico Hermosillo dentro del área. Busca la pelota. Sale el arquero. Es el portero. Ahí está. Buscando Carlos Hermosillo. Vamos a ver. Se acosentó perfecto. Allá Ramírez Perales en la cobertura. Estrella la pelota. Ven arriba. Y el saque de meta. Campos. Cuidado, Jorge. Viene la pelota porque la tocó el italiano. Qué susto. Bien, cuidado, Jorge. Aquí el licimiento. No me ocurre bien con la tribuna como lo hizo. Se hiciste allá en Orlando. Luis García lo intentó. Disparo raso. No hay problema. Le había picado el mocillo. Este es Luis García. Palón hacia la arriba. No hay problema. No hay problema para Jorge. Va atrás al apoyo. Salieron todos en línea. Vamos a ver si van al costado. Claro, para evitar el fuera de lugar. Ahí llegaba el equipo mexicano. Con una media vuelta de Carlos Hermosillo. Ya pasaron casi 40 minutos al mes. Bien con un fútbol de los mejores del mundo. El más caro del mundo. ¡Ven! 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 Tiro de esquina el arquero. Pero la jugada más clara de goles de México. Con esta llegada de Alberto García. Salen en línea los italianos. Controla en el Olmo. Se pide a una retrasada. Se pide a un remate de cabeza. Sigue para México. Luis García directo. Pedía zague. Pedían ahí varios dentro del área. Luis lo intentó. La pelota por arriba. México volvió a llegar. Creo que ahora sí se equivocó Luis García. Me parece que no tenía mucho ángulo de disparo. Ya había cinco mexicanos en el área de los 5.50. Balón que le quedó a Caciray. Y remate. No hay problema. Campos está atrás. Queda claro que el equipo mexicano tiene un funcionamiento muy moderno. Balón cerrado. Campos. Jalones de playera de todo. El árbitro dice. Nuevo tiro de esquina. Esa es la banca del equipo mexicano. Tiene la pinta. Balón cerrado. Puñetazo de Jorge. Despeje del Beto. Balón en diagonal. No hay fuera de lugar. ¡Corje! ¡Corje! ¡La salvó! ¡A tiempo! ¡Bienvenido! 0 a 0 después de 45 minutos México e Italia. Van a ser 45 minutos sufridos los que nos esperan en la segunda mitad. Y 0 a 0 también detrás de Noruega. Italia y Noruega también allá 0 a 0. Así que Italia es el obligado. Esperamos un gran segundo tiempo. Por lo pronto estamos parejos. Determinante el hecho de que pasara o no pasara. Ha entrado Daniele Massaro en el equipo. Un jugador que estuvo en el Mundial del 82 con la selección española. Un hombre con el equipo italiano. Un hombre que tiene 33 años. Por otro lado vamos a ver si México ya no solamente actúa en plan de contención. Sino que bien actúa como en los últimos 10 minutos del primer tiempo. Un poco más adelante y buscando más la portería contraria. Comenzó el partido. Luis García son los más jóvenes. El veterano es el Beto Garciaste con 30 y después Andrés con 29. El lear de Luis García fue estupendo. Nunca se dobló cuando viene esa falta. Siempre fue hasta el último momento apretar, a luchar como tiene que hacerse. Y lo saben los mexicanos. De Nacho Andrés bien se ha dado sobre Vino. Va yo aquí en peligro. Tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mazaro! ¡Daniel de Mazaro! Lo metieron para eso. Y está doblando al equipo mexicano. En una jugada que llega al área. Sorprende a la defensiva. Su sombra que ha sido este Benarribo. Vamos a ver Zagen. El mano a mano. Está negociando. Ahí el saque del cine. 16.50. Los manos a manos. Viene el servicio. Beto quedó corto. El cruce de la defensa. Soco. Tiro de cine. Y el hombre del gol fue Daniel de Mazaro. Ese hombre recién entrado. Sobro del Beto. En la defensa. Levantándose Alexander Costa Curca. Cero sobre el área. Prefiere lo segundo. Llega Hermosillo. Y no era fuera de lugar. Pedían fuera de lugar. El toque de Pablo Maldini. Bien salió Jorge Campos. Puede salir con Jorge Rodríguez. No está a la distancia. Bayo saca tiros flojos con ese hombre que fue el del gol. Bailoteando a Daniel de Mazaro. La entrada fuerte. Ahí de Marcelino. La falta señalada por el árbitro central. Parece el jefe Bayo metiendo servicio. Cabezazo se abre. La pelota se va abierta del marco de Jorge Campos. Y otra vez es Daniel de Mazaro. Siragui. Buen balón. Ahí sobre Nicola Verde. Y el cruce. Tenían falta. Pero me parece que el defensa va sobre la pelota. Aquí era Hermosillo. Buscó Marcelino. Mete tiro. Tiro. Gol. De Marcelino. Gol. De México. Marcelino. Marcelino. Gol mexicano. Gol a Verde. Qué buen balón mete al frente. En la cobertura. Y sale a parte de canto. Sigue Benarribo. Hizo túnel inclusive. Y hay una obstrucción. El Capi Ramírez Perales movió el brazo. Es lo que dice el árbitro. La danza del área de los 16.50. Bien, también apareció ahí para cortar García. Pero no estaba a la distancia. Lo van a molestar, ¿eh? Ahí está la molestación para Luis. Por no estar a la distancia hay una línea. Evitar el centro cerrado. Por ello, Jorge. Bien, Jorge. Bien, Jorge. Hay que enfriarla, hay que tenerla, sacar el estilo, defenderla. Y hay tarjeta de amonestación para el Beto García. Cuando viene el segundo cambio, aparte del equipo italiano, está entrando Roberto Donadoni. Buen balón. Agarraron, salió Jorge. El marco queda libre, Bayo. La puede sacar ahí. Y la saca bien el emperador. Además, me parece que hay un empujón. El emperador, Claudio. Servicio al área. Tiro. Jorge Campos. Y Jorge Rodríguez se revienta. ¡Fu! 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 Va Alejandro Tostacurca. Hermosillo lo presiona. Y le comete falta. El equipo mexicano está demostrando carácter. Está aguantando. No lucha. Servicio. Va a salir Campos. Ahí le queda Jorge. Señorita, se llenan a la borde. Toballo sigue más caro. La habilidad de ese hombre. Va a meter tiro. ¡Celota se va arriba! ¡Sanbomboso! Sigue. Mete tiro. Salió a Siris. Y se siente nada más. Se abre a la derecha del marco de Marcellin. En el individual. Aguanta la saga. Está negociando tiro de tiro. Bien. ¿Va? Ese era tiro de tiro. Que había aprovechado. Roberto Valle dejó paso en el balón. Otra servocilla. Y ahora señores. Va a apretarlo ahí Marcelino. Va a entrar el jugador Chávez. Por Luis García. Por Luis García. El hombre que estaba haciendo antes ejercicios de calentamiento es el que entra ahora en la selección mexicana. Que llegan hacia la colocación de Barcellin. Ahí está otra vez el equipo mexicano haciendo su vencia al frente. Estamos. Mete servicio. Llega Nicolás Verti. Campos en el fondo. Bien Jorge. El guerrerense se tira. Y la sujeta con convicción. Tiene Jorge Campos. Vean la preocupación de Rigo Saki. Y lo mire esperar. Mete servicio de Campos. Es de Campos. La tiene ahí Jorge. Tiempo corrido. Vamos a llegar a 47 minutos. Son 46 y media. Falta cometida por el número 2. Luis Apoloni. Y puede venir el tiro. Y puede venir el gol. Y lo mejor. El equipo mexicano va a acabar atacando. De Nacho. Nacho. Arriba. El árbitro. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. México. Está en la siguiente ronda. El equipo mexicano es primero. Señoras y señores. Enorme emoción. México. Hace la hombrada. México. Está en la siguiente ronda. Y ahora sí. Que venga el que venga. Este gallo es verde. Este gallo es verde.